Bueno, ustedes, ustedes han tenido, han hecho el milagro de que resucitaron. Dicen que tienen que estar muerto. Sí, es que hay algo. Es el puto logro de la muerte. Y la conciencia que está apareciendo hasta ahora que le estoy cometiendo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La resurrección de David. Gracias.